¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos comentaste las actividades que hay, ¿es solamente para los clientes de este gimnasio o cualquier persona que quiera asistir puede hacerlo? ¿Hay algún requisito especial para estar allí presente? Bueno, ciertamente se hace directamente para los clientes, pero hay personas, así como en fechas anteriores, que van disfrazadas a los cines, los hacemos participar en las actividades con nosotros. Los comparten un rato, a veces llevan niños para tomarse fotos y las puertas están abiertas para el que desee pasar por allá, tanto para nuestros clientes como para todo el público en general. ¡Qué maravilla! Además que ya el gimnasio está dispuesto porque tiene un excelente dibujo de Halloween justamente al momento de entrar, ya la cosa está, digamos, en ambiente. Cuéntanos un poco acerca de las actividades que precisamente la gente que a la gym tiene, porque aparte de lo que es la sala de musculación, está lo que es el funcional. Cuéntanos un poco acerca de lo que vas a encontrar justamente ese día en especial allá en el gimnasio. Bueno, ciertamente como tú dices, aparte de la sala de musculación, tenemos el área, la zona del box, que es un área funcional donde se hacen actividades con TRX, tenemos la pista de baile, donde se dan bailo de terapia, dan clases de type test, dan yoga también y tenemos la clase de string bike, que para los que no saben lo que es string bike, es como lo que antiguamente era la modalidad de spinning, pero es una actividad más moderna, más nueva, es más movida, donde aparte de lo que es puro echar pedal, se trabaja e involucra la parte de la caja toráxica, se hacen actividades y las personas ejercitan también en la parte superior del cuerpo, más que ejercitar únicamente las piernas. ¡Qué bueno! Mira, a ti te ha ido muy bien ese ejercicio. Sí, sí, claro, exactamente. Claro que sí. Vamos a estar presentes entonces en este día. También damos clases de artes marciales, de MMA, clases de artes marciales mixtas allá. Ay, qué maravilla. Bueno, comentaste por allí que todos deben ir disfrazados. ¿De qué te vas a disfrazar tú para saber o para las chicas? Pues vayan motivadas. Verdad, eso. A ver, ¿puedes adelantar algo? Un adelanto, un adelanto. Eso es sorpresa, eso es sorpresa para ese día. Pero muy tapado. Ajá. ¿Tapadito? No, ciertamente, eso ya es cuestión del momento, es cuestión del momento. Está muy bien. Ahora, cuéntanos cuáles son esas redes sociales donde las personas pueden contactarlos y preguntar o cualquier inquietud que tengan acerca de esas fechas. También otras más que puedan acercarse allá al Galagin. Bueno, una de las redes donde nos pueden seguir, arroba Galagin Chirumerú. También tenemos Galagin Cabudare, que está ubicado en el Centro Marcial Tere Payman. Por ahí pueden buscar toda nuestra información, los horarios y todas las actividades que vamos haciendo. Siempre se van publicando con anterioridad. En cada fecha alusiva que hay, vamos publicando nuestras actividades. ¡Qué maravilla! Además estaremos también en La Brújula por allá ese día lunes, viendo cómo se desarrolla esto de Halloween, Perina. Yo sí estoy pensando en que me disfrazaré, chicas. Dame tú una sugerencia. No sé, no sé de qué te puedes disfrazar. Lo cierto es que te tienes que dejar la peluna. Bueno, sí. Por favor. Está bien, está bien. El aplauso entonces para Juan Carlos, que siempre es bienvenido acá a La Brújula. Así que ya lo saben que ese día lunes tenemos entonces ese compromiso bien especial justamente allí en Galagin para pasarla de la maravilla en Halloween. Mira, redes sociales para que la gente pueda estar atenta a tu trabajo. Arroba Juan Carlos Rodoy Colmenares, personal trainer. Qué bueno, excelente. Fieri, tú te vas a vestir de Halloween en esa fecha especial. Vas a hacer alguna actividad distinta. Ya tengo plan para mañana, para todo el fin de semana, déjame decirme. Así que cuidado porque me voy a disfrazar de bruja. Bueno, que soy todos los días, pero más. Reforzada. Sin escoba. 3D. Bueno, con esto vamos a dar una pausa y regreso. Continuamos con más de La Brújula por Formar Televisión. Ya venimos. La Brújula por Formar Televisión. La Brújula por Formar Televisión. Gracias por ver el video.